Debo decirlo de la cosmología, quizá aclaren todavía otros conceptos, pero de momento podemos empezar. ¿Y se va entonces hacia una teología sin domingo? Bueno, los dogmas son, dicen los italianos, sin palcature, son andamios, son andamios, o sea, son provisionales. El dogma tiene, evidentemente no es un fin, es un medio. Entonces tiene como medio la construcción, el sustentamiento de una fin. Y lo curioso es que mucha gente cree en los dogmas, lo cual es herético en el cristianismo hoy. Solamente se puede creer en Jesucristo. Si alguien pone otra piedra de la que ha sido opuesta, es Cristo, anatema sí. Entonces los cristianos que creen en dogmas no son cristianos, son griegos. Hay todavía muchas. Muchas. Las dogmas hay que superarlos. Claro, se superan asimilándolos como el andamio, ¿eh? En tanto la casa puede presidir el andamio, en cuanto está construida a través del andamio, en cuanto lo ha asimilado. En tanto, los dogmas son necesarios para aquellos que no los han asimilado. Para los que los han asimilado no son necesarios. ¿En algún momento de la historia, en cuanto ha pasado de la tesis? Puramente hablando, no. Todavía estamos en tesis. Sí, es que en algún momento de la historia no se ha llegado a pasar a la tesis. Es decir, se ha llegado a hacer un cristianismo, en algún momento, en cuanto ha sido cristianismo. Pero con algún tipo exacto de pensamiento, de declaración de pensamiento. Sí, dos cinco primeros, los griegos. ¿En la tesis de pensamiento? Sí, sí, bueno, después no ha habido concilios de importancia, no hay bien, son políticos. Los cinco primeros son los que se invocan siempre. Por esto he aludido tanto al Papa, porque tiene la manía, el Papa es eslavo. Y los eslavos, la iglesia oriental, siempre se apoya en los cinco primeros concilios. Y el Papa, ahora va a celebrar dos concilios a la vez, para que no nos olvidemos. Y esto es un esfuerzo, el esfuerzo griego, indiscutiblemente, un esfuerzo para pasar más bien a la antítesis. Pero, pasó a la antítesis, gracias a la tesis, o sea, a exagerando la tesis. Los griegos son tan adoradores de la palabra, que hacen ídolos de las palabras. Entonces, quisieron pasar a la antítesis, superar la religión primitiva del hombre que crea a Dios. La quisieron superar a base de decir que el hombre no crea a Dios. Pero lo dijeron con un ídolo, con una fórmula teológica, lo cual es primera. Es que ya veo otra trampa ahí. O sea, nosotros estamos hablando ahora del hombre, o sea, haciendo mayor al hombre, nuevamente. O sea, nosotros ahora, todo este año, todo este curso, estamos intentando entender un hombre superior. O por lo menos la llegada al hombre superior. Lo que hasta cierto punto sustenta nuevamente la tesis. Si nos entendemos bien, es todo lo contrario. Bueno, sí, pero puede hacer las dos cosas. Entonces, yo lo que pienso, por ejemplo, igual que Marx, de las teorías de Hege, sacó de que la historia es Dios. Y se puede dar la vuelta perfectamente. Yo vuelvo a decir esto, al hacer al hombre superior, al entender un hombre superior, un hombre que va a unirse con Dios, es decir, que está haciendo evolución hacia Dios, volvemos nuevamente a sostener la tesis. Y entonces, tal vez, ese es el problema que yo creo que ha tenido la Iglesia hasta cierto punto, que ha rebajado al hombre, ha humillado al hombre hasta tal punto, para que el hombre no sea capaz de su pensamiento diario de creerse capaz de crear a Dios. Tal vez me estoy equivocando, pero... Yo quiero decir que, bueno, la Iglesia, dejemos un poco lo que ha pretendido... Bueno, es que cuando haces de lo que piensan los cristianos, yo creo que el cristiano es una persona de andar por la calle. Entonces, piensa lo que la Iglesia le ha dicho, lo que le ha dicho los curtidos o lo que le ha dicho el Vaticano. Entonces, ¿no podemos hablar de que no me esté equivocado? Digamos que la Iglesia esté equivocada o le ha convenido... Bueno, digamos que... Pero yo diría que esto es muy secundario. Lo importante es la primera parte. A ver si ahora estamos magnificando al hombre tanto, que estamos haciendo de él un Dios, por tanto, un ídolo, y estamos en la primera etapa de que el hombre crea a Dios. Yo digo que, evidentemente, toda tesis es una espada de dos filos. Si la acercas demasiado por la derecha, te cortas la vaina por la derecha, y por la izquierda, cortas por la izquierda. Hay que acertar la vaina por el medio. Y este es el peligro. El peligro, pero es la realidad. Es que no es que magnifiquemos al hombre, es que le estamos definiendo, es que el hombre es así de grande. Esta es la realidad. Por lo tanto, no para evitar el peligro de divinizar al hombre, hemos de empequeñecerlo y engañarlo. Es que el hombre es divino. Es que lo es. Ahora, si el hombre, al saber que es divino, se cree que ya es divino, aquí estamos en el ídolo. Ahora, si el hombre sabe que es divino por vocación, pero que está infinitamente más cerca de lo que no es que de lo que es, entonces no hay peligro de divinización en el sentido de idolatrización. Espero que quede claro, y es lo que se debe lograr en el cristianismo. Cristo, Cristo es Dios, pero nunca se valió de su condición, y además la Semana Santa está llena de esta idea de San Pablo, nunca se valió de su condición divina para negar lo humano. Todo lo contrario, llegó a lo humano hasta la muerte, que podía haberla evitado perfectamente. Recuerden que en la cruz le dice el ladrón, si eres Dios, bájate de la cruz. Y no se mueve el hombre. No se mueve. Esta es la manera de no hacer ídolos. Cristo era Dios, nunca hizo de sí unido. Y asumió lo humano hasta lo más bajo, hasta el dolor. Pero si lo vemos, claro, ¿por qué tanto no se sigue esta forma de pensamiento? Para más que, o sea, no para solamente para algo. A ver si me entienden por ignorancia. No, no, por ignorancia, no, la iglesia es ignorante, nada. Aquí vamos a hablar seriamente, es el sério. La iglesia me extraña que hay ignorante, porque está ahí órgãos como Antonio, una puñadita, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que cuando le copian me la guarda, es como una puñadita, me dice. Yo creo, María Jesús, que no hay que ser tan crueles con la iglesia, porque, he dicho siempre a través de la historia, la iglesia no es que sepa y no dice. La iglesia es que no sabe. Es el pueblo la iglesia. Es el pueblo la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Los jerarcas. Los jerarcas tienen el poder de la iglesia, pero no el ser, precisamente. La pureza de la iglesia, del cristianismo, no pasa por la jerarquía. Quiero decir, que los cristianos mejores no son los que mandan. No son los que mandan. Y los cristianos que dirigen la iglesia no son los que mandan. Es el espíritu de los cristianos. El pequeño cristiano, la abuelita con la escoba, dirige más la iglesia. Pasa. Así es de grande la iglesia. Quiero decir, que la iglesia no es más que el pueblo que la constituye. Por tanto, cuando la iglesia quemaba herejes, creía hacer un servicio a Dios. Estaba en el error. No es que decía, yo sé que no puedo quemarlos, pero los quemaré, hombre, me conviene. No, no, no. Es peor. Ojalá hubiese sabido que no los podía quemar, pues por lo menos sería un poco inteligente. No lo sabía. Y cuando hacía las cruzadas, ese sería hacer un servicio. Cuando mataba moros, cuando mataba moros, el otro día, ayer, en Mallorca, salimos de excursión, pues me va a ver el monumento donde Jaime I desembarcó en Santa Ponza. Allí verás que está el obispo Berenguer de Palau dándole la comunión al rey antes de la matanza de los moros. Ah, sí, señor. Y la iglesia se cree hacer un bien. Eso está muy mal, dar la comunión para ir a matar moros. Pues esto se hacía en 1229. Bien tranquilo. Entonces, ¿qué se equivocaba? Se equivocaba, pero no porque sabía y no decía. Es que no sabía más. La iglesia la constituye. El lugar, la cantera de la iglesia es el pueblo. Somos nosotros. Luego, si hay que ser crueles, hay que ser crueles hasta el fin. No que la puñetera de ella vea, pero no le conviene. No, no, es que no ve. Es que no ve. No ve. Es el misterio de Dios en la creación. Es Dios en la creación. Tú, viendo un hombre que se da bofetadas con otro ahí fuera, ¿ves Dios que se encarna? No. Pero está. Está. Es el escándalo de la cruz. Y es el escándalo de la creación que para muchos es tropiezo y no debería ser. Y así estamos de verdes. Conclusión. Llevamos dos millones de años, pero estamos en Mocos y Caca, que es de la Torre de la Raya. Estamos niños. Yo quería hacerte una pregunta personal. Claro. Quiero hacer una pregunta personal porque no creo en las preguntas personales. O sea, no creo en la intimidad de las personas. Cuando llegas a profundizar en todo lo que nos han dicho esta mañana, para mí la intimidad desaparece totalmente. Porque tú y yo somos una misma cosa. Entonces, tengo yo derecho a saber lo que tú tienes dentro. Entonces, lo que yo te quería preguntar es cómo, conociendo en profundidad esta filosofía, tú puedes pertenecer a una asociación o cómo puedes pertenecer a algo. O sea, cuando llevas a las últimas consecuencias esto que hemos estado diciendo, cuando alguien te pregunta algo, tú no puedes decir yo soy cristiano, yo soy maimotano, yo soy... no lo puedes decir, es totalmente imposible. Porque eres absolutamente todo. O sea, cuando llegas a comprender que eres absolutamente todo, no puedes permitirte el lujo, creo yo, de pertenecer a nada que te está... Si perteneces a algo, te estás limitando a lo que te gusta. O sea, el hecho de pertenecer a una, a dos... ¿Cómo se llama? Las asociaciones... Más en la que estás... Tú, de todo. De eso. Entonces, eso... Yo creo que te estás limitando totalmente. Entonces, a mí esa pregunta la tengo metida en la cabeza después de mucho tiempo y hoy me parece que tiene a cuento y que te gustaría muchísimo que te gustaría conocer mi entraña, ¿verdad? Es de artilla. Y esta es la artilla. O sea que el hombre está entre el sí y el no siempre. Esta pregunta me la ha hecho mil veces no, no, por lo que tú crees. Por muchos otros motivos. Yo podría contestar con una respuesta de un gran amigo mío al cual me gusta que estaría es Hans Kuhn que es un amigo mío de su vida. Y en el libro El ser cristiano tiene una página que se llama ¿Por qué sigo en la iglesia católica? Con aquella página es más o menos lo que yo pienso. En otras palabras, que uno no es nunca tan grande no es mi caso como para desencarnarse de nada. Cuanto más grande uno es más encarnado está. No por vocación ni por tesis sino por esencia. Uno no es nunca tan Dios que no haya nacido de mujer como Dios. Puro venir por otro canal. Uno no es nunca tan Dios que no deba sufrir como Cristo. No deba morir como Cristo. No deba ser incomprendido como Cristo. Y que no se crea enemigo de Dios como Cristo. Padre, ¿por qué me hace mal? Por tanto, un hombre aséptico no es hombre. Estaría fuera de la creencia. Y esta asepsia que no existe entraña para cada uno unos compromisos a los cuales debe ser fiel. Ahora, si la pregunta va por este camino, la respuesta ya es definitiva y es así. Un hombre siempre tiene unos principios a los cuales puede ser fiel. Para el mismo hombre en diferentes tiempos o para diferentes hombres, estos principios a los cuales la persona debe ser fiel pueden ser contrapuestos. Si para mí el ser, no sé, haber entendido algo de esto significa ser fiel a la iglesia católica a mis votos o tal, entiendo perfectamente que para otros de más categoría que yo puede significar salirse de la iglesia católica, dejar sus votos en él, eso lo entiendo también. Pero, es otro compromiso. Salirse de la iglesia es tan compromisoso como quedarse dentro. ser fiel a unas promesas o ser infiel es tanto compromiso uno como otro. Decir que no se es de ninguna religión como decir que se es de una es igual el compromiso. Entonces, si has entendido esto, te contesto. Pero por otra parte, conocer la entraña de uno no significa nada. Otra respuesta sería la siguiente. Yo creo en la iglesia católica porque entiendo que no es la iglesia que todos conocemos. Cuando estoy en la iglesia como en una barca que busca la iglesia estoy en el cristianismo porque entiendo que el cristianismo no es el que tenemos sino que lo entiendo como una barca que busca al cristianismo. Y estoy en una idea de Dios porque entiendo que Dios no es el Dios que se nos expone sino que estoy embarcado en la idea de Dios que es una barca que busca a Dios. Y soy fiel a la condición humana porque lo que me pregunta es ¿por qué no te pegas un tío? Y es lo que para mí es más terrible. ¿Por qué no me muero? Pues no te matas. Soy fiel a la condición humana porque entiendo que el hombre es mucho más de lo que se nos dice que es. Y por tanto estoy embarcado a la posición. Es el humanismo. ¿Y si el hombre está en definitiva o está en definitiva ¿por qué sabe tanto lo que le tiene? Hombre, porque el hombre no es el que es sino es el que debe ser. Y porque además el hombre no es cada uno de nosotros sino que es la humanidad. Como estamos en un principio pues tenemos sabemos de Dios un mínimo. El día que sepamos más si nos hemos asimilado más sabemos más. ¿Hasta qué punto hemos llegado a entender ese cuente que hablábamos hombre Dios contentó a Jesús ¿no? Que dijo en la pizarra que era Dios hombre que es la revelación. ¿Hasta qué punto hemos llegado a asimilarla tal como es? La revelación. La revelación. La revelación. O sea, esto nos dicen que es revelación que es lo otro y lo otro y lo otro. Entonces, ¿hasta qué punto estaba asimilado y es lo que Dios ha querido revelarnos? ¿Qué es lo que se ha tratado que hay dos problemas? El primero de todo es el conocimiento de la revelación. El conocimiento material. Cuando yo fui estudiante de teología el profesor un holandés el padre Trump tenía una mesa con dos cajones y decía la revelación se tiene en dos cajones la sagrada escritura y la tradición. ¿La escritura qué tradición? Esto es la revelación. Todo está aquí dentro. Cuando la iglesia dice yo poseo la verdad la revelación tiene toda la razón toda la razón pero no ha empezado a leer el libro. ¿Está el libro dentro? No lo ha sacado del cajón. Una. Tenemos la revelación pero el texto hemos empezado a ojearlo. Primero. Y segundo es que este texto además contiene infinidad de cosas que no son revelas. Por primera vez desde el siglo pasado se ha aplicado al texto cerrado la crítica. La edición crítica la crítica textual la crítica histórica por primera vez y estamos ahora en los principios de la crítica. O sea primero teníamos el libro no lo teníamos no lo habíamos empezado a leer pero luego empezamos a leer nos encontramos con que muchas cosas son bajas. ¿Cómo lo sabemos? Ha empezado la crítica histórica muy en serio el que mejor la ha llevado hasta ahora ha sido Jeremías el gran profesor protestante que ha muerto ya el año pasado ha muerto mucha gente interesante. Que era no sé si lo conocen en Jeremías pero si no lo conocen les aconsejo se titula Las palabras de Jesús. Jeremías Jeremías es un alemán que nació de padre diplomático en Israel y nació en Israel y se creó toda la vida en Israel por lo tanto es un alemán que habla perfectamente el hebreo y se dedicó desde toda la vida a ojear el Talmud que es la interpretación de la escritura sobre todo en los tiempos contemporáneos de Jesucristo. Es un hombre que domina de tal manera el hebreo y la ciencia tal múdica que se ha atrevido a escribir dos libros tan buenos que toda la crítica a los ha aceptado es protestante tanto la católica como la protestante ha aceptado indiscutiblemente pero sin discutir porque palabra que pone palabra que la compone en el contexto el primero son las palabras de Jesús se ha dedicado palabra por palabra el Nuevo Testamento a someter la crítica implacable y te va diciendo esta es palabra de Jesús porque esto en el tiempo de él se decía y significaba esto no puede ser palabra de Jesús y te deja el Nuevo Testamento sometido a crítica y cuando él te dice estas son ha inventado una palabra que se llama ipsísima verba esto es en alemán ipsísima ipsísima significa el mismo ipsísima es el superlativo de ips las mismísimas palabras de Jesús cuando vas leyendo el libro y te dice él después de análisis de páginas estas por ejemplo bienaventurados los pobres esto es mi cuerpo son las mismísimas palabras de Jesús te pones de rodillas porque te las está haciendo sentido la saca del siglo primero se las pone el ángel esto tiene este contexto y se dijo en este ambiente y se le entendió de esta manera sonaba así esta es la interpretación que va a hablar de Jesús sabemos ahora perfectamente lo que son palabras de Jesús el segundo libro es el Padre nuestro lo que es de Jesús no es todo pero lo que significaba no lo sabíamos lo que significaba entonces tenemos ya la crítica histórica no totalmente lograda pero iniciada muy bien además los hallazgos de Qumran en 1947 los códices que se encontraron en el mar muerto también han dado mucha luz sobre la época contemporánea de Jesucristo y sabemos ya en grandes líneas lo que son las palabras de Jesucristo y lo que es catequesis evangélica o de los evangelistas y así se puede trabajar con esto como material se puede ir estudiando ahora el Nuevo Testamento que como tiene luz especial en cada vivencia humana resulta que hasta que hayan pasado cuatro millones de años más no sabremos más aproximadamente lo que significan las palabras si las dos no me acuerdo las las palabras de Jesús de Jacob Jeremías deben el padre nuestro es de cristiandad si no me llamo las otras no las que si la traigo el próximo él es alemán nacido en Israel no no su padre era profesor pero es el conocedor del judaísmo contemporáneo del Talmud el único que hay en el mundo mejor en España tenemos uno de los bueno el mejor del mundo en cuanto a arameo que era la el dialecto que hablaba Jesús es el padre diezmacho que es catedrático aquí en Madrid a diezmacho lo consultan los rabinos de todo Israel en España como es de importancia como es nacional el producto no nos interesa alejandro diezmacho es la autoridad número uno del mundo en arameo que son las palabras Jeremías de cita y vos aquí en Madrid no sé que dirección tiene es del misionero cerrado a corazones monstruo tiene la edición de una forma la segunda más antigua que hay en el Vaticano del Génesis Óngelos el Génesis según Óngelos el manuscrito se llama Óngelos lo ha editado el padre diezmacho pero la edición crítica tendrá cuatro o cinco volúmenes que valdrán seis o seis mil pesetas cada volúmenes para consultar además que lo tengan el nombre diezmacho y se verán yo me acordaré de traer Jeremías el próximo pues que alguien me ha cogido algo más de otro libro me ha preguntado el árbol de la vida hay que ver tratado de historia de las religiones si, si el día de edición ahí habla del árbol pero en castellano se llama religiones y creencias o algo así religiones y creencias quien me ha dicho que le que trajera otro libro para el próximo día ya no me acuerdo no habíamos hablado de otro libro antes de los de de Jeremías parece ser que había o que hay otros relatos el evangelio de santo tomás sobre todo que ha sido editado hace poco el sánchez es de un español de un español francés este ha sido encontrado es un texto del siglo segundo bueno hay muchas cosas no el siglo segundo ya dice pues no es evangelio cuidado los evangelios son de finales del primero y el de san juan es del segundo y el de santo tomás es del siglo segundo o sea que hay evangelios que se atribuyen a un evangelista que no son de ellos y es alejandrino es lo que hemos dicho de la escuela de alejandría la misma que editó escribió la carta a los hebreos tiene mucha importancia porque los cristianos alejandrinos no consideraban a Pedro como único jefe de la iglesia y entonces el evangelio de santo tomás nace en esta comunidad donde justamente los textos que favorecen a Pedro no existen y más bien se favorece a otros apóstoles entre ellos a san juan y a san juan muy interesante esto de verdadero es muy curioso no es canónico canónico significa que la iglesia acepta como auténticos tales evangelios el de santo tomás no es canónico pero no quiere he dicho que la iglesia no lo acepta como auténtico pero que es que es de la comunidad del siglo segundo es cierto de una comunidad cristiana evidentemente no había más evangelios de la época y segunda parte de la pregunta ¿por qué se eligieron unos como auténticos y otros no? bueno están los evangelios de la infancia que han sido publicados también todos ya incluso en una edición de la BAC que se llama los evangelios de la infancia que son todos míticos Cristo Jesucristo de niño hacía palomitas de barro y salían volando y cosas de estas muy curioso porque hay una teología de la infancia muy interesante y como estos evangelios nacieron evangelios o relatos evangelios nacieron en el siglo segundo en primer lugar y no pueden ninguno de ellos invocar el la paternidad de un evangelista reconocido por eso la iglesia los ha aislado no los ha condenado están aislados no forman parte del texto oficial del nuevo testamento no forman parte oficial ahora los eclesiásticos hoy justamente se dedican muy en serio a los estudios de este ambiente la explicación más fácil es que los evangelios y las cartas de los apóstoles son catequesis eso significa que nacieron en ambientes muy determinados de unas experiencias especiales de la iglesia y esta iglesia llegó a ser la oficial otras experiencias oficiales de la iglesia que no fueron asumidas por la iglesia que llegó a ser la oficial quedaron al lugar como el cristianismo tiene infinitas posibilidades los evangelios son la concretización de una o dos posibilidades de ser cristiano las otras no están registradas pero así una última parte que yo acabo esto es ¿qué son los gnósticos que ponen en duda la existencia real física de los gnósticos? los gnósticos desde luego no los agnósticos sino los gnósticos exactamente para ellos Cristo es pura pura idea es una cosa es una idea del Padre que pasó entre nosotros una forma de gnosticismo son los docetas los docetas en griego vienen de dokein dokein en griego significa parecer entonces los docetas decían que Jesucristo era una aparición de Dios o sea Dios no es una aparición se aparece pero no que Cristo fue humano existió en un lugar en un momento para mí sí pero para los gnósticos no para mí sí para los gnósticos no ¿cómo es el rebatismo? ¿cómo el rebatismo? bueno pues muy sencillo en primer lugar los textos evangélicos hoy con la crítica sabemos en qué ambientes nacieron y de qué forma nacieron por ejemplo hay cosas tan curiosas como creo que alargamos mucho porque vamos a terminar ¿verdad? como como la predicación de Pedro después de la resurrección Pedro se encara con los judíos y dice Cristo al cual vosotros matasteis ha resucitado esto lo hacía al cabo de 40-50 días si era 20-12 de la resurrección los judíos Anásica y Fas estaban presentes allí y habían condenado a Pedro habían cogido pero dice en la cara Cristo a quien mata si se ha resucitado cuando ellos no dicen pero si te estás hablando de un fantasma segundo además ni siquiera le niegan la resurrección no le dijeron ¿cómo que? está ahí en terra hombre muy sorprendente claro luego está el retroécano y dices pero a ver si el que escribió esto fue una comunidad del siglo II cuando ya nadie podía entender el juego esto de que Pedro increpó a los judíos diciendo que Cristo había resucitado se pudo escribir en el siglo II por una comunidad que no era Pedro y que estaba relatando hechos entonces no queda más remedio si le quitamos toda fuerza que según Jeremia no se le puede quitar ni históricamente a los textos evangélicos acudieron a los textos profanos ustedes recuerden que Tácito el autor de los Anález en el tiempo de Nerón está escribiendo en el texto pero es famosísimo podríamos tener el próximo bueno otro curso nos dedicaremos a los textos de Cristo que no son cristianos como de Flavio Coseco y el de Tácito Tácito dice en tiempos de Nerón en el año 64 hubo un incendio en Roma 18 de julio y los los romanos señalaron como autores del incendio o a Nerón o al azar o a los cristianos y Nerón para sacudirse el muerto era él que había enseñado a Roma o los cristianos bueno para sacudirse el muerto empezó a acusar a los cristianos y los sometió a tormenta a todos los cristianos de San Pedro y San Pablo después dice fácil y los cristianos